Los ministros del Foro de Cooperación Asia-Pacífico APEC abogaron este jueves por derribar las barreras comerciales para expandir el progreso en la región. Los ministros de Exteriores y Comercio de los 21 países que conforman la APEC, entre ellos los latinoamericanos Perú, Chile y México, inauguraron la cumbre que se celebra esta semana en Port Moresby, capital de Papua, Nueva Guinea. En el encuentro ministerial se discutió ampliamente la importancia de impulsar un modelo de economía digital, tema de la cita de este año, en la que tengan cabida los países en desarrollo, las pequeñas y medianas empresas y la mujer. El foro también sirvió para iniciar la discusión de la agenda post-2020 de APEC, que ya constituye el mayor corredor comercial del mundo. El primero en llegar a la cita ha sido el chino Xi Jinping, que aterrizó esta noche en Port Moresby para una visita de Estado el viernes, en la que inaugurará varios proyectos de infraestructuras con capital chino, lo que confirma el protagonismo indiscutible del gigante asiático en el área del Pacífico. 1989 representa el 60% del PIB mundial, más de la mitad del comercio global, aglutina un mercado de unos 2.850 millones de consumidores y aspira a crear un área de libre comercio entre sus miembros para 2020.